con las organizaciones, apoyando al gobierno, y lo hago todos los días muchísimo más. Incluso ejerciendo estos días pasados hasta ayer como ministro interino de Relaciones Exteriores apenas tuve una hora para atender esa tarea, porque antes de las 8 de la mañana hasta después de las 10 de la noche estuve en las otras tareas, en las tareas del ministro de la Presidencia, visitando las asambleas, visitando los sectores y hablando y apoyando al presidente de la República. Y ese es mi papel. A mí lo que me interesa es que los proyectos de interés del Poder Ejecutivo salgan de ahí. Que salgan el eurobonus, que era una de las tareas fundamentales, aunque se acosta a criticar el papel del ministro de la Presidencia. Esa es mi tarea y esa tarea la hago y lo demás, muy compenetrado y muy comprometido con el señor presidente.